Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Era otro día en la gran ciudad, un día más para resolver crímenes. Verás, soy policía. Me llamo Joe Frade. Me encanta ver las reposiciones de asterisco dracnet asterisco. En una hora, Jack Wab y Harry Morgan podían resolver un crimen. Ojalá fuera así de fácil hoy en día. Yo también soy policía, solo que no salgo en la televisión. Llevo 14 años en el cuerpo y me encanta mi trabajo. La única cosa que amo más en la vida que mi trabajo es mi esposa, Lidia, y mis dos hijas. No hay nada en este mundo que no haría por ellas. El lunes pasado me encontré con un problema y he estado tratando de manejarlo. Cuando llegué a casa, Lidia había preparado mi cena favorita. Era algo que no hacía desde hacía meses. Luego me dijo que quería saber si me parecía bien que saliera con sus amigas el viernes por la noche. Normalmente no tendría problema con eso, excepto que no me miró cuando me lo pidió. Verás, tengo una especie de sexto sentido para las personas. Puedo mirar la cara de alguien y saber si está diciendo la verdad o no. Eso me ha ayudado en mi carrera. Puede que no siempre sepa cuál es la verdad, pero puedo saber si me están mintiendo. Me hace reír cuando veo a Asterisco Judge Judy Asterisco en la televisión, con la manera en que le dice a la gente que la mire a los ojos. Creo que compartimos ese don. Volviendo a Lidia. Me miró cuando me pidió salir, pero cuando le pregunté quién más iría, apartó la vista y mencionó los nombres de algunas amigas. Cuando le pregunté si habría alguien más, dudó y dijo que no estaba segura. Pude notar que no estaba siendo completamente honesta. Nunca nos habíamos mentido antes, o al menos, eso creía yo. Teníamos uno de esos matrimonios que la gente admira. ¿A dónde van? Le pregunté. Esta vez, me miró a los ojos. Estamos pensando en ir a Columbus, a un par de sitios. Barbe está haciendo los arreglos. Probablemente pasemos la noche allí, no queremos conducir borrachas ni siquiera un poco mareadas. Odiaría tener que llamarte para que me saques de la cárcel. Sonrió, pero parecía forzado, como si aún estuviera ocultando algo. Estaba casi seguro de que Lidia siempre me había sido fiel, pero algo no cuadraba. No quería acusarla sin pruebas, pero su comportamiento me dejó inquieto. Necesitaba tiempo para pensar. Mis hijas entraron y me abrazaron, como siempre lo hacían, y de inmediato me levantaron el ánimo. Nos sentamos a cenar, pero Lidia evitó el contacto visual conmigo durante la mayor parte de la comida. Finalmente le dije que si quería salir, lo hiciera, que yo me quedaría en casa con las niñas y encontraríamos algo para hacer. Hacía tiempo que no pasaba tiempo de calidad con ellas. Asterisco asterisco como nos conocimos asterisco asterisco. Conocí a Lidia hace 12 años. Mi compañera y yo estábamos de patrulla rutinaria y decidimos poner un radar en una zona donde había informes de conductores a exceso de velocidad. Mi compañera, Han, era una oficial y una de las mejores. Confiaba en ella con mi vida. Nos instalamos al lado de la calle y el tráfico era ligero, con la mayoría de los vehículos manteniéndose dentro de los 5 millas por hora de límite. Entonces, un coche marcó 8 millas por hora por encima y lo señalé para que se detuviera. Cuando me acerqué al coche, allí estaba, la chica más linda que había visto al volante. Era Lidia. Me dio una sonrisa tímida y me preguntó por qué la había detenido. Ese día es el límite de velocidad. ¿Puedo ver tu licencia de conducir, registro y comprobante de seguro, por favor? Intentaba mantenerme profesional, pero definitivamente había captado mi atención. ¿A dónde ibas con tanta prisa? Le pregunté. Soy estudiante de último año en la universidad, voy a tomar un par de exámenes finales. Lo siento, oficial, pero pensé que iba dentro del límite de velocidad. Tu radar debe estar mal. Lo peor que puedes decirle a un policía. Volví al patrullero y comencé a escribir la multa. Nuestro equipo de radar se revisaba a diario, no había posibilidad de que estuviera mal. Si solo se hubiera disculpado, probablemente la habría dejado ir con una advertencia. Han, observando desde el patrullero, se rió. ¿En serio le vas a dar una multa a esa chica? No puedo creer que no le des solo una advertencia. Quiero volver a verla, respondí. Tengo su dirección aquí. Quizá pase cuando esté por el vecindario. ¿Estás loco? Se rió Han. ¿Crees que saldrá contigo después de que le des una multa? Eres un oficial muy confundido, Jerry. Han, no puedo detenerla por una infracción y luego invitarla a salir. Eso no estaría bien. Volví al coche de Lidia, le entregué la multa y sus documentos. Lo siento, señorita, pero tendrás que reducir la velocidad en las zonas residenciales, le dije al darle la multa y sus papeles. ¿Qué? No una advertencia. Solo me vas a dar una multa, me miró. Ibas a exceso de velocidad, señorita. ¿Tienes una fecha para ir a la corte si quieres pelearla? Le respondí. Nos vemos en la corte, oficial, fue lo último que me dijo. Una semana después, cuando fui al juzgado, ella estaba allí, ya no era la joven escolar con una coleta, sino vestida como una mujer lista para salir. Se veía impresionante con su vestido, y aunque parecía tranquila, su atuendo estaba diseñado para causar impresión. Supuse que intentaría ganarse al juez. Lidia me miró y yo le devolví la sonrisa. Pude ver que estaba lista para hacer la rutina de lo siento, el oficial debe haberse equivocado hasta que vio al juez. Era la jueza Hazel Hawkins. Cuando Lidia volvió a mirarme, tenía una sonrisa en la cara. Pude ver que eso la enojó, pero también noté algo más, una especie de chispa entre nosotros. Di mis declaraciones y un informe de la revisión del radar de esa mañana. Todo estaba en orden. La jueza Hawkins luego le pidió a Lidia su versión del incidente. Lidia sabía que no tenía nada para respaldar sus acusaciones y murmuró algunas palabras. La jueza le dijo que estaba equivocada y la declaró culpable de exceso de velocidad. La jueza Hawkins me miró, sabía que se preguntaba por qué le había dado una multa a esta joven. Simplemente sacudió la cabeza. Salía el vestíbulo a esperar a Lidia. Cuando salió, se acercó directamente a mí y me dijo, espero que estés contento de haber atrapado a tú, hombre. En este caso, a una mujer, le sonreí y decidí lanzarme. ¿Saldrías conmigo? ¿Qué? Me das una multa, arruinas mi fin de semana y piensas que saldré contigo, preguntó, pero me miraba y podía notar que estaba intrigada. ¿Cómo te arruiné el fin de semana? Ni siquiera ha llegado aún, le pregunté. Pensaba salir con mis compañeros de clase para celebrar haber pasado mis exámenes finales, pero ahora tengo que pagar la estúpida multa que me hiciste, dijo. Primero, ibas a exceso de velocidad. Y segundo, quiero invitarte a salir. Este fin de semana sería genial. Te llevaré a donde quieras ir, y no te costará nada. Sabía que la estaba ganando. ¿Y mis amigos? ¿Qué se supone que les diga? Preguntó. Prueba con la verdad. Diles que tuviste que pagar una multa por exceso de velocidad y que no tendrás dinero para salir con ellos. Diles que el policía sintió algo de remordimiento y te ofreció llevarte a cenar y a bailar, y quiere tu mano en matrimonio. Me reí. Lidia también se rió. Acepto la cena y el baile, pero el matrimonio tendrá que esperar. Veamos cómo va la cena primero. Está bien para mí, pero te vas a enamorar de mí. Puedo verlo en tu cara, la provoqué. Te recogeré el sábado a las siete. ¿Te parece bien? A las siete está bien, y llevaré este vestido si prometes no usar tu uniforme. No quiero que nadie piense que me están arrestando. ¿Necesitas mi dirección? Preguntó. No, ya la tengo. He estado pasando por ahí toda la semana esperando verte. ¿Así que has sido tú el que ha estado pasando por mi casa? Mi mamá dijo que la policía ha estado protegiendo nuestra zona más de lo habitual. Eso no es acoso, sonrió. Si alguien más te vigilara, sería acoso. Pero yo estoy aquí para proteger y servir. Estaba protegiendo tu vecindario de delitos no deseados. Estaba protegiéndote a ti y a tu familia. Mi mamá se alegrará de saberlo. Se lo diré esta noche para que pueda dormir mucho mejor sabiendo que estabas ahí, sonrió. Nuestra cita fue fantástica. Aunque ella medía tal vez 1,60 metros y pesaba unos 52 kilos, y yo mido 1,90 metros y peso al menos 100 kilos, éramos como dos gotas de agua. Fue casi amor a primera vista, o al menos, amor al primer encuentro para mí. Desde esa noche nos convertimos en los mejores amigos. Unos dos años después, nos casamos. Dos años más tarde nació Kira. Un año y medio después, tuvimos a Britney. Su madre y su padre me adoraban, y yo los adoraba a ellos. Mis padres sentían lo mismo por Lidia. Realmente éramos una gran familia feliz. Después de graduarse de la universidad, Lidia se convirtió en maestra. Cuando nacieron las niñas, su madre las cuidaba durante el día. Raramente discutíamos, y siempre hablábamos de nuestros problemas. Yo le contaba sobre los casos en los que estaba trabajando, y ella me hablaba de los niños de su clase. Una vez me pidió que diera una charla de seguridad para sus estudiantes, ya que algunos de ellos estaban comportándose mal. Pensó que si yo les hablaba, podría ayudarlos a corregirse, y tenía razón. Ahora, al inicio de cada semestre, hablo sobre el crimen y el castigo con su clase. Lidia dice que cuando les cuenta a sus estudiantes que soy su esposo, se comportan mucho mejor. Tenemos dos grupos de buenos amigos, ella tiene a sus compañeros maestros y administradores escolares, y yo tengo a mis compañeros oficiales y sus familias. Llevamos vidas ocupadas, pero siempre hacemos tiempo el uno para el otro. Yo confío en ella, y ella confía en mí. Nuestro matrimonio se basa en esa confianza mutua. Debo mencionar que hay personas que, por alguna razón, odian ver matrimonios felices y siempre intentarán destruirlos. Lidia y yo hemos hablado muchas veces sobre esto, y ambos nos mantenemos atentos en esas situaciones. Nunca le he sido infiel, aunque he tenido oportunidades. Supongo que a algunas mujeres les atrae la idea de estar con un policía. Si una mujer se pone demasiado amigable conmigo en una fiesta, trato de detenerlo siendo educado pero firme. Si eso no funciona, encuentro a Lidia y paso tiempo con ella. Cuando eso sucede, Lidia me da un beso y una pequeña sonrisa. No hay forma de que arriesgue nuestro matrimonio por algo sin sentido. En nuestros diez años de matrimonio, varias mujeres se me han acercado, así que tiene sentido que alguien tan atractiva como Lidia haya experimentado lo mismo, si no más. Algunas veces, ella ha venido a mí para que la ayude cuando una situación se vuelve incómoda, y siempre me he encargado de resolverlo. La situación de la que te hablaré ocurrió en una de esas fiestas, donde el hermano de mi amigo estaba molestando a Lidia. Ella se acercó a mí y me mencionó que Bill se estaba poniendo un poco insistente. Le pregunté si había intentado algo, y me dijo que no, pero que seguía insistiendo. Me acerqué a Bill, quien me comentó lo hermosa que era mi esposa. Le respondí directamente, gracias. Ella es mi vida, y si algún hombre intentara hacerle avances, no tendría problema en confrontarlo. Hay muchas formas de manejar ese tipo de situación. Después de decirle eso a Bill, volví con Lidia, la abracé y le di un beso. Más tarde le pregunté si había tenido más problemas con Bill, y me dijo que la trataba como si tuviera la peste. Me preguntó qué le había dicho, y le conté que había expresado mi amor por ella y que haría lo que fuera necesario para protegerla. Ella dijo que funcionó. He tenido que hablar con algunos hombres durante nuestro matrimonio, pero creo que Lidia puede manejar el resto. Realmente creo que Lidia siempre ha sido honesta conmigo. Hubo algunas veces en las que dejamos de relacionarnos con ciertas parejas y alguno de nosotros se sentía incómodo. Estuvimos de acuerdo en que lo mejor era alejarnos de esas situaciones. Créeme cuando te digo que hay mucho comportamiento cuestionable en el mundo, lo veo con frecuencia. Hago todo lo posible para mantener a mi esposa y a mis hijos a salvo de cualquier influencia negativa. Hace unos seis meses, muchas cosas cambiaron. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que gran parte fue por mi propia culpa. Jan y yo recibimos una llamada sobre disparos en un vecindario residencial y fuimos los primeros en llegar. Mientras me preparaba para entrar a la casa, Jan estaba cubriéndome en la puerta con su arma desenfundada. Empujé la puerta, estaba sin llave. Al entrar en la sala, me encontré con el silencio, seguido de un gemido que provenía de un dormitorio al final del pasillo. Me acerqué con cautela y vi una luz encendida en la habitación del fondo. Al entrar, encontré a una mujer en camisón que había sido disparada al menos tres veces, dos en el pecho y una en la frente. En el suelo frente a ella había un hombre en traje, con sangre cubriendo su pecho y una pistola en la mano. Lo vi moverse y luego parecer perder el conocimiento. Di unos pasos hacia adelante y paté el revólver de su agarre, agachándome para verificar su pulso cuando escuché un grito. Era Jan. Rápidamente me giré y la vi parada frente a una puerta al otro lado del pasillo. Corrí hacia ella, mirando dentro de la habitación donde yacían dos niños pequeños en la cama, ambos con un disparo en la cabeza. Casi me derrumbé emocionalmente. ¿Qué había pasado aquí? Jan avisó a la central, solicitando refuerzos y una ambulancia. Me asignaron la investigación y me afectó profundamente una familia destruida. El hombre estaba apenas vivo pero inconsciente. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al hospital, mientras que la mujer y los dos niños pequeños fueron declarados muertos. ¿Fue un triple asesinato y un intento de suicidio? ¿Era él el padre y esposo? Esto me afectó mucho. La mujer tenía la misma edad que Lidia, y los niños eran de la misma edad que mis dos hijas. ¿Qué podría llevar a un hombre a ese punto? Cuando llegué a casa esa noche, saludé a mi familia y los abracé fuertemente. Esa misma tarde compartí con Lidia mis sentimientos sobre la investigación del asesinato que estaba ocupando mi mente. Le dije que quizás llegaría tarde a casa por un tiempo hasta que pudiera resolver lo que había sucedido, y ella dijo que lo entendía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Me volví distante, dejé de comunicarme con Lidia y empecé a pasar más tiempo en el club donde se reunían los policías. Mirando atrás, me di cuenta de que me había vuelto paranoico y obsesionado con el caso. Cada vez que pensaba en el asesinato, no podía evitar pensar en Lidia y en mis niñas. Durante los siguientes seis meses, puse mi matrimonio en pausa y noté cambios en Lidia. Ella dejó de hablarme y a menudo discutía conmigo sobre mis visitas al club. Cuanto más me gritaba, más sentía la necesidad de escapar al club. Podía sentir que nuestro matrimonio se estaba desmoronando lentamente, pero mi mente no podía comprender lo que estaba sucediendo. Durante esos meses, Lidia parecía vestirse de manera diferente para ir al trabajo, y empecé a fijarme en ella buscando señales de infidelidad. No, ella no me haría eso, solo me lo estaba imaginando. La semana pasada, mi supervisor me envió a ver al psicólogo de la estación. Ella sugirió que estaba hablando con la persona equivocada y que realmente debería abrirme con Lidia sobre todo. Ellen, la doctora, era una buena amiga tanto de Lidia como mía. Me sugirió que tuviera una conversación sincera con Lidia y estaba segura de que Lidia entendería. El lunes, llegué a casa del trabajo y Lidia tenía bistec y puré de papas en la mesa. Fue entonces cuando me preguntó si podía salir con sus amigas el viernes. Quise hablar con ella sobre mis preocupaciones, pero sentí que probablemente no era el momento adecuado. Tenía miedo y comencé a preguntarme si Lidia podría tener una aventura o si ya la tenía. Me seguía diciendo a mí mismo que nuestro amor era demasiado fuerte para eso. Le dije que cuidaría a los niños el viernes, pensando que estaba volviendo a la normalidad, pero realmente no estaba seguro. Consideré decirle que no podía salir, pero ¿qué lograría con eso? Necesitaba un enfoque diferente. Esa noche intenté ser íntimo con Lidia, pero se sintió diferente, era como si ella solo participara porque le había dicho que podía salir con sus amigas. Esperaba estar equivocado en todo. El martes, Jan estaba de baja por maternidad, dejándome sin alguien en quien confiar. Tenía un nuevo compañero conmigo, pero no iba a compartir mis problemas con él. Necesitaba encontrar una forma de manejar esto. Cuando llegué a casa, besé a mis hijas, quienes me abrazaron y se subieron a mi regazo mientras veíamos uno de sus programas favoritos. Lidia entró en la habitación, nos saludó y anunció que la cena estaba casi lista. La observé de cerca buscando cualquier señal de cambio, especialmente mientras hablábamos. Durante la cena, se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si hacemos un plan B este fin de semana? Sugerí. ¿Qué tal si cancelas tu salida con tus amigas el viernes y llevamos a las niñas al parque de diversiones? Incluso podríamos pasar la noche. Hace mucho que no hacemos una salida familiar. Ella se molestó y expresó su frustración, diciendo, No, haz tus reservaciones y pasa tiempo con las niñas. Yo voy a salir con mis amigas. Lidia claramente estaba herida, y después de un momento, se excusó para ir al baño llorando. Las niñas parecían asustadas y preguntaron si mamá estaba bien. Les aseguré que solo estaba molesta y que todo estaba bien. Kira, mi hija menor, me preguntó, Papi, ¿aún nos vas a llevar al parque el sábado? Claro, cariño, ¿por qué no? respondí. Podemos ir al parque y subirnos a los juegos. Kira respondió, ojalá mamá pudiera venir con nosotros. Me sentí mal por las niñas, adoraban a sus dos padres, y me di cuenta de que no debería haber mencionado nada frente a ellas. Decidí que las llevaría de todas formas y haría lo mejor posible. El miércoles, estaba cada vez más preocupado por mi matrimonio debido a mis acciones en los últimos seis meses. Sentía que estaba alejando a Lidia. ¿La estaba empujando a los brazos de otra persona? Necesitaba abordar mis preocupaciones sin hacer acusaciones. Cuando llegué a casa, Lidia mencionó que iba de compras para comprar ropa para salir el viernes. Quería gritarle que necesitábamos hablar, pero me contuve. Después de que se fue, llevé a las niñas a McDonald's para cenar. Lidia me había dicho que iría de compras con su amiga Sally, y al pasar por la casa de Sally, vi el coche de Lidia. Me sentí culpable por haberla vigilado, no era algo de lo que me sintiera orgulloso. Después de cenar, regresamos a casa, y mientras las niñas veían la televisión, revisé correos electrónicos y mensajes en la casa. Incluso bajé al sótano para revisar la identificación de llamadas en un teléfono que ya no usábamos. Noté algunos números desconocidos, por si los necesitaba más tarde. Cuando Lidia regresó a casa, traía varias bolsas de compras. Le pregunté qué había comprado para su noche de salida. Me miró con escepticismo. —¿Así que ahora te interesa lo que uso? —preguntó. Respondí, solo intento ser un buen esposo y mostrar interés en lo que haces. Si no quieres compartirlo conmigo, está bien. Sacó un lindo vestido negro, diciendo, aquí, compré esto. —Es bonito —dije. Sé que te verás genial con él. Pero me molestaba, el vestido era bastante revelador, y me sentí inseguro sobre cómo responder. Noté otras bolsas y le pregunté qué más había comprado. Volvió al dormitorio y regresó con unos pijamas. —Compré esto para la casa —dijo, evitando el contacto visual. Eso me indicó que probablemente tenía pensado usarlo en otro lugar. La otra bolsa contenía un par de atuendos para las niñas para que las usaran en el parque de diversiones conmigo el sábado. Las niñas se iluminaron y besaron a su madre por haberles comprado algo, lo cual era típico de ella, siempre pensando en las niñas. Recogió sus paquetes y los guardó en el dormitorio. Luego les dijo a las niñas que era hora de ducharse y prepararse para ir a la cama. Después de acostarlas, ella misma se dio una ducha. Eché un vistazo a una de las bolsas que había visto traer pero que no me había mostrado, y contenía un conjunto de lencería negra que complementaría el vestido que había comprado. No pude evitar preguntarme por qué no me lo había mostrado, quizás temía que me enojara. Cuando salió de la ducha, le dije que iría al club, necesitaba tiempo para pensar en un plan. Cuando volví a casa, ya estaba dormida. El jueves, me levanté y besé a las niñas, e incluso besé a Lidia antes de dirigirme a la estación. Mientras estaba de patrulla, se me ocurrió una idea. Pasé por la floristería de la esquina y compré un ramo de flores mistas para Lidia. Su flor favorita eran los claveles amarillos, pero no quería que supiera que eran de mí. Le pedí a la florista que firmara la tarjeta para una dama especial, añadiendo, no puedo esperar al fin de semana y la firmara simplemente como tu amigo. A Lidia le encantaban las flores frescas, siempre que iba a la tienda, le gustaba comprar un pequeño ramo para poner en la mesa. Le pedí a la floristería que las entregara, y si no había nadie en casa, que las dejaran en el porche. Pensé en esas flores todo el día. También decidí que ya era hora de tener una conversación especial con Lidia esa noche. Necesitaba expresar mis sentimientos y explicar por qué había estado actuando como lo había hecho durante tantos meses. Solo esperaba no haber esperado demasiado. Cuando llegué a casa, Lidia tenía una pequeña sonrisa en el rostro mientras ponía la cena en la mesa. Noté el ramo de flores en la mesa y le pregunté de dónde venían. Me miró a los ojos, luego apartó la mirada, dudando antes de responder. Paré en la tienda, las vi en la sección de flores y las compré. ¿No son hermosas? Sí, muy bonitas, respondí, pero ahora estaba preocupado. No mencionó la tarjeta y me había mentido sobre dónde consiguió las flores. Sentí un profundo dolor por dentro. Le dije a Lidia que necesitaba hablar con ella después de acostar a las niñas. Era muy importante. Ella me miró desconcertada, pero aceptó escuchar. Necesitaba explicarle por qué había estado comportándome de manera extraña, esperando que me entendiera. Sentía que la estaba perdiendo, especialmente con su salida con su amiga el viernes. Lidia, tengo que contarte lo que ha estado pasando en mi vida. Lo he guardado demasiado tiempo, comencé. Lidia me interrumpió. ¿Ellen? ¿Es con ella con quien estás teniendo una aventura? Siempre pensé que era nuestra amiga. No lo puedo creer. ¿La interrumpí, una aventura? Ellen y yo no tuvimos una aventura. ¿De dónde sacaste esa idea? Has estado tan distante los últimos meses. Pensé que estabas teniendo una aventura. Solo que no sabía con quién, respondió Lidia. Para. No he tenido ninguna aventura. He estado luchando con las secuelas de uno de mis casos. Me enviaron a hablar con Ellen porque es la psicóloga de la estación. Me dijo que debía hablar contigo, y eso es lo que estoy tratando de hacer. Por favor, deja de interrumpirme con estas acusaciones de infidelidad. Lo siento por interrumpir. Intentaré escuchar lo que tienes que decir. Espero que no sea solo una excusa para que no salga con mis amigas mañana. Comencé a contarle sobre un asesinato y un intento de suicidio de hace unos seis meses. Un empresario muy exitoso, más o menos de mi edad, había disparado a sus dos hijos y luego le disparó varias veces a su esposa antes de intentar quitarse la vida. Fue duro para mí también, no tenemos muchos casos así. Cuando encontré al hombre con vida, quería confrontarlo yo mismo. Esos pobres niños nunca supieron lo que les golpeó. No podía dejar de pensar en Kira y Britney. Fue una escena horrible. Cuando llegué a casa esa noche, te abracé a ti y a las niñas, fue algo que nunca olvidaré. Simplemente no podía entender por qué un hombre haría algo así. Cuando hablé con algunos de sus vecinos y compañeros de trabajo, me dijeron que tenía el matrimonio perfecto. Siempre eran felices y casi nunca discutían, lo que se parecía mucho a nosotros. Dos días después, finalmente tuve la oportunidad de hablar con el esposo. El disparo en su pecho fue autoinfligido, como sospechábamos, pero falló su corazón por unos milímetros. Lo primero que me dijo fue que lo matara, no quería vivir. Me pidió que desenchufara su soporte vital. Siempre pensó que tenía un gran matrimonio, nunca imaginó que su esposa lo traicionaría. Creía que tenía la vida perfecta, una maravillosa esposa y unos hijos geniales. No había problemas financieros, y la familia estaba llena de amor. Había estado fuera por trabajo, esperando estar fuera por dos días más, pero terminó antes y tomó un vuelo nocturno a casa para sorprenderlos. Al llegar, notó un coche extraño en la entrada, así que estacionó frente a la casa. La única luz encendida estaba en el dormitorio. Silenciosamente, salió de su coche, abrió la puerta principal y entró. Un leve sonido del dormitorio llamó su atención. Dudó en las puertas cerradas de las habitaciones de sus hijos, luego caminó hacia su propio dormitorio. Al asomarse, quedó atónito por lo que vio, su esposa con otro hombre. Se quedó congelado, la incredulidad lo invadió. Después de un momento, retrocedió, su mente dando vueltas. Salió de la casa en estado de shock, conduciendo hasta su oficina. Una vez allí, abrió su caja fuerte y sacó su revólver, sintiendo una oleada de emociones que apenas podía procesar. Al regresar a casa, encontró a su esposa besando al hombre, quien poco después se fue. Sin pensarlo, siguió al hombre hasta una ciudad cercana. En un estacionamiento, la confrontación escaló, lo que lo llevó a tomar una decisión trágica que lo dejó sintiéndose vacío. Cuando regresó a casa, una nube oscura lo envolvía. Sintió un impulso abrumador de borrar el dolor, lo que lo llevó a tomar decisiones irreversibles que destrozaron a su familia. A medida que la noche avanzaba, su esposa, alertada por el sonido del caos, gritó horrorizada. El peso de sus acciones lo aplastó, y al enfrentarse a las consecuencias, se dio cuenta de la gravedad de sus decisiones. El desenlace fue sombrío. Los vecinos escucharon el caos y llamaron por ayuda, pero ya era demasiado tarde. A medida que la historia salió a la luz, los trágicos vínculos entre sus vidas se revelaron, mostrando capas de dolor y traición. Reflexionando sobre los hechos, la voz de Lidia temblaba mientras me preguntaba si realmente pensaba que ella podría traicionarme de esa manera. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras expresaba sus miedos. No se trataba solo de él, se trataba de la posibilidad de perder todo lo que ella apreciaba. La idea de ser llevada a tal desesperación la atormentaba. Últimamente, había sentido un cambio en mí, una distancia que la ponía ansiosa. Sé que no has sido completamente honesta conmigo últimamente. No recuerdo que alguna vez me hayas mentido antes, pero en los últimos meses, te he notado vistiéndote de manera más provocativa. Me preocupa perderte y cómo podría reaccionar. Creo que te amo demasiado, hay una línea delgada entre el amor y la obsesión. Solo quería compartir mis sentimientos contigo. Cuando levanté la vista, vi que Lidia estaba llorando. No dijo una palabra y corrió al baño. Estaba confundido y ansioso, acababa de abrir mi corazón ante ella. ¿Dije algo mal? Me sentí hecho un manojo de nervios. Decidí ir al club y darle a Lidia algo de espacio para pensar. Esperaba haber hecho lo mejor posible y que ella sintiera lo mismo. Cuando volví del club, la casa estaba a oscuras y Lidia parecía estar durmiendo. Decidí dormir en el sofá, queriendo evitar más confrontaciones esa noche. El viernes por la mañana, me desperté temprano, me vestí rápidamente y besé a las niñas para despedirme. Le dije a Lidia a través de la puerta del baño que estaría en casa a las seis para cuidar de las niñas mientras ella salía con sus amigas. No esperé una respuesta, simplemente me subí al coche y me fui. El día no fue bien para mí. Descargué mis frustraciones en las personas que paraba, repartiendo multas sin dudarlo. Al final de mi turno, me alegré de que fuera viernes y no tener que volver hasta el lunes. Mientras conducía a casa, me imaginé a Lidia arreglándose para otra persona y ese pensamiento me frustraba. Cuando abrí la puerta de casa, el olor a cena flotaba en el aire. Lidia me saludó con un atuendo cómodo y se estiró para darme un beso. —¡Bienvenido a casa, cariño! —dijo. —¿Qué está pasando? —No deberías estar preparándote para salir con tus amigas —le pregunté. Kira y Britney corrieron a abrazarme. Mamá va a ir al parque de diversiones con nosotras mañana. Dijo que prefería estar con nosotras que con sus amigas viejas —respondió Kira. —¿Es esto cierto, Lidia? —¿Qué te hizo cambiar de opinión? —pregunté. —Pensé que tu plan B sería mucho más divertido —dijo. —Te contaré mi versión de la historia más tarde. —Ahora mismo, la cena se está enfriando, y no te gusta el bistec frío. —¿Mi cena favorita dos veces en una semana? —Realmente hay un Dios —me reí. —Nos sentamos todos a comer. Las niñas compartieron historias sobre su día en la escuela, y Lidia me contó el suyo. Cuando me preguntaron sobre mi día, mencioné cuántas personas habían recibido multas por exceso de velocidad. Lidia sonrió y dijo, —Bueno, no puedes casarte con ninguna de ellas porque ya estás casado. Todos nos reímos, pero las niñas nos miraron confundidas. Después de la cena, las niñas agarraron sus maletas y empezaron a empacar para nuestro viaje al parque. Lidia se reía mientras ellas insistían en llevar todos sus juguetes. —No, niñas, solo pueden llevar un juguete para jugar en el coche. Necesitan un cambio de ropa y sus pijamas. No se olviden de sus trajes de baño si quieren nadar en la piscina del motel. —¿Podemos nadar en la piscina? —preguntó Britney, con los ojos brillando de emoción. —Miré a mis dos pequeñas niñas felices. —Por supuesto. Montaremos en las atracciones, nadaremos en la piscina y comeremos en cualquier restaurante que quieran. —Es nuestro fin de semana en familia. Las niñas saltaron de alegría, gritando de emoción. Cuando Lidia finalmente las calmó y las acostó, yo me acomodé en el sofá, esperando a que viniera a hablar conmigo. Cuando entró en la sala, se sentó en la silla junto a mí. —Siento haber llorado ayer —comenzó Lidia. Estaba molesta por muchas razones. —Jerry, te amo. Pensé que tenías una novia, y no sabía cómo manejarlo. Recuerdo esa noche de hace unos seis meses cuando fuiste tan apasionado conmigo, pero luego empezaste a alejarte después de esa conversación sobre el asesinato o suicidio. Estaba confundida y preocupada. —Esperé una semana, pero no hablaste conmigo en absoluto. Me enojé cuando dijiste que me imaginabas engañándote. Pensé que confiabas en mí más que eso, continuó. Luego empecé a pensar en lo que estabas pasando. No deberías haberlo enfrentado solo. Podríamos haberlo superado juntos. Me preocupaba que te estuvieras desenamorando de mí. Pensé que tal vez creías que había subido demasiado de peso, así que empecé a hacer ejercicio y perdí siete kilos. Compré ropa nueva, esperando que te dieras cuenta, pero no pensé que lo hicieras. Sentía que las únicas veces que éramos íntimos era porque yo lo iniciaba y parecía apresurado. El lunes pasado, sentí que lo hacías por algún tipo de venganza porque quería salir, y eso lastimó mi orgullo. —No me gustó ese lado de ti —dijo, bajando la mirada. —Dejé de hablar contigo porque cada vez que decía algo, me gritabas. —No puedo decirte cuánto me dolió. Nunca antes me habías levantado la voz. Tenía miedo de preguntarte cualquier cosa, y luego empezaste a ir al club casi todas las noches. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo arreglarlo. —Me compraste flores, ¿verdad? —¿Por qué no me lo dijiste? —preguntó. —Me asusté muchísimo cuando las recibí. —Sabes que me gustan los claveles amarillos, así que pensé que lo hiciste por despecho. —¿Por qué hiciste eso? —respondí. —Quería ver si tenías un novio o alguien más en tu vida. —Esperaba que me lo dijeras cuando llegara a casa. —Mentí y dije que las compré yo misma porque tenía miedo de tu reacción —admitió. —Lo mismo pasó cuando te pregunté con quién salías, y tú también me mentiste entonces. —No quería mentir, pero estaba asustada. —No habíamos hablado en absoluto. —Así que ahora, hablemos. —¿Tienes a alguien más? —Dios mío, no. —Eres mi amor, mi único amor —exclamó Lidia. —Quería contarte sobre un chico que me estaba coqueteando, pero estaba medio asustada de hacerlo porque has estado tan distante. —Sabes cómo bromeamos con los amigos, ¿verdad? —Hay un chico nuevo, Matt, que se unió a nuestro equipo. —No sé mucho de él, pero cuando empezó a insinuarse conmigo, le dije que se alejara porque soy una mujer felizmente casada. —Se mantuvo al margen por un tiempo, y pensé que todo estaba bien. —Cuando Sally me pidió que saliera con el grupo el lunes pasado, pensé, ¿por qué no? —Tú me dijiste que no, y no habíamos salido en meses, así que le dije que sí. —Luego me mencionó que Mary iba a ir, y me molestó porque no quería tener nada que ver con él. —Sally dijo que irían muchas personas, unas ocho, y solo dos eran hombres, Mary Bill, quien llevaría a su esposa, así que pensé que estaba a salvo. —Quería pedirte que fueras, pero dijiste que no las últimas tres veces que te pregunté, así que terminé no yendo tampoco. —No te dije su nombre porque tenía miedo de que te enojaras conmigo. —El jueves, cuando recibí las flores, pensé que eran de Matt. —No sabía qué hacer, nunca he recibido flores de nadie más que tú. —Cuando llegaste a casa y me preguntaste de dónde venían, me asusté. —Si no eran de ti, entonces debían ser de Matt. —Tenía demasiado miedo para decírtelo, así que mentí. —Lo siento mucho, me sentí terrible por mentirte, pero no sabía qué hacer. —Esta mañana, confronté a Matt. —Le dije que soy una mujer felizmente casada y que amo a mi esposo, y que dejara de enviarme flores o cualquier otra cosa, explicó Lidia. —Me miró y dijo que nunca me envió flores. —Fue entonces cuando me di cuenta de que fuiste tú. —Me sentí un poco tonta, pero le dije a Matt que se asegurara de no volver a hacerlo, o enviaría a mi esposo a hablar con él. —Jarry, te amo con todo mi corazón. —No hay nadie más, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. —Necesito que lo sepas, dijo Lidia sinceramente. —Lo sé, yo también te amo, y solo a ti, respondí. —No, Jerry, no entiendes. —Estas no son solo palabras. —Mírame a los ojos. —Sé que puedes leer mi rostro, así que mírame y escucha. —Jerry, te amo a ti y solo a ti. —¿Ves la verdad en mi cara? —Pude ver la sinceridad en su expresión. —Me incliné hacia adelante y la besé profundamente. —Veo la verdad y, honestamente, te creo, respondí. Nos levantamos y nos fuimos a la cama. Ella se puso su nuevo pijama, y yo me cambié a mis boxers. Nos serví un vaso de refresco a cada uno y vimos un poco de televisión mientras estábamos acostados en la cama. Pensé que íbamos a hacer eso en el motel mañana, bromeé. —Hay mucho más amor de donde vino esto, respondió con una sonrisa. Cuando terminamos de ver televisión, la apagamos y nos acurrucamos juntos, algo que no habíamos hecho en mucho tiempo. Nuestra vida amorosa se sentía renovada, y el resto de nuestro fin de semana fue maravilloso. Disfrutamos de nuestro tiempo con las niñas, y por la noche, les dejamos la cama grande mientras nosotros cerrábamos la puerta de la habitación y dormíamos en el sofá cama. No dormimos mucho, pero valió la pena. El lunes siguiente, de camino al trabajo, compré una docena de claveles amarillos y los envié a casa, firmando la tarjeta simplemente con, para la mujer que amo. Gracias por el maravilloso fin de semana. Cuando llegué a casa, las flores estaban sobre la mesa, y junto a ellas estaba mi hermosa esposa sonriendo. Me entregó la tarjeta y me preguntó, ¿eran estas de tu parte? Si no lo eran, más vale que averigües quién las envió. Sonrió y me besó. Le pregunté cómo le había ido en la escuela ese día, y ella se rió. Mis amigas salieron, y ese tal Mar fue con ellas. Le preguntó a Sally dónde estaba. Sally le dijo, Mar, aléjate de Lidia si sabes lo que te conviene. Está felizmente casada con un policía psicópata que mide alrededor de 1,95 metros, pesa unos 113 kilos, y literalmente te destruirá si Lidia le cuenta cómo has estado insinuandote con ella. ¿Y qué te dijo hoy? Pregunté. Aparte de saludar, se mantuvo lejos de mí. Creo que piensa que tengo lepra. Lidia se rió. Jerry, hagamos otro bebé. Quiero tener un hijo contigo, dijo, con los ojos brillando. Le sonreí. Cariño, si es lo que quieres, practicaremos día y noche. Si tenemos otra niña, solo espero que sea saludable y se parezca a ti y a las niñas. Tengo la familia más hermosa que conozco. Nuestras vidas volvieron a la normalidad. Casi todas las noches cenábamos juntos y las niñas nos contaban sobre su día, mientras Lidia y yo hablábamos del nuestro. Ya no había más secretos entre nosotros. Unas dos semanas después, Lidia me dijo que su grupo de amigas iba a salir otra vez y que quería ir. Puse una cara de preocupación hasta que ella añadió, solo iré si tú vas conmigo. Quiero ponerme ese vestidito negro que compré la última vez. ¿Podemos ir? Pensé por un momento y la miré a los ojos. Solo si te pones ese conjunto negro que compraste para combinar. Ella sonrió. Me conoces demasiado bien. Quería sorprenderte, pero debería haber sabido que no puedo ocultarte nada. Mamá dijo que cuidaría a las niñas, pero les prometí que las llevaríamos a algún lugar la próxima semana, así que podemos ir de fiesta esta semana y al zoológico con las niñas la próxima. Te he dicho últimamente cuánto te amo, Jerry Walker. Casi todos los días, lo cual es justo como me gusta, sonreí. Salimos con sus amigas y la pasamos de maravilla. Este tal Matt no apareció, lo cual probablemente fue una decisión inteligente de su parte. Después de nuestra noche de fiesta, Lidia y yo fuimos a nuestra habitación. Podíamos hacer todo el ruido que no podíamos hacer en casa. Hagamos ese bebé, dijo Lidia. Ya no tomó la píldora. Pude ver en su rostro que hablaba en serio. Nos abrazamos con pasión, explorándonos con un entusiasmo renovado. Tres meses después, Lidia me pidió que fuera de compras con ella. Había estado ganando peso y quería comprar un par de conjuntos. Las niñas estaban cerca y preguntaron, Mamá, ¿por qué estás ganando peso? Bueno, tengo una sorpresa para ustedes. Van a tener un hermanito en unos seis meses. Me miró con lágrimas de alegría en sus ojos y supe que estaba diciendo la verdad. Nunca volvimos a mentir ni ocultarnos nada. Compartíamos nuestras historias diarias y yo me aseguraba de manejar cualquier avance no deseado. Ambos sabíamos que la respuesta a la mayoría de los problemas matrimoniales era la falta de comunicación y no íbamos a permitir que eso volviera a suceder. Para aquellos que se preguntan qué pasó con John, el hombre que mató a su familia, se recuperó y luego fue a juicio, donde fue encontrado culpable de cuatro cargos de asesinato premeditado. Ahora está en el corredor de la muerte, esperando su cita con el destino, y ha rechazado todas las apelaciones. Historia 2 Mis padres siempre me dijeron que es necesario mantener buenas relaciones con los vecinos y no pelearse con ellos. Para mí era fácil, ya que era un chico amistoso y sociable. Sin embargo, por mantener esa buena relación, me perdí un detalle muy importante que llevó al colapso de mi vida. Ahora observo a mis vecinos con más detenimiento. Me miré en el espejo, ajustando mi corbata para asegurarme de que quedara bien ajustada alrededor de mi cuello. Con una sonrisa, revisé mis dientes para asegurarme de que no hubiera restos de comida, ansioso por presentar una apariencia impecable. Dirigiéndome a mi reflejo, comenté, Jaff, luz es fantástico. Satisfecho con mi propia agudeza, retrocedí, recogí mi billetera, reloj y un pañuelo nuevo, y luego bajé a la cocina sintiéndome tan preparado como podía estar. El aroma del café me recibió al entrar en la cocina, lo que me llevó a alcanzar una taza del pequeño estante en la encimera. ¡Ah, huele maravilloso! Definitivamente necesito una taza antes de enfrentarme a esta tarea. La tarea en cuestión era una reunión que temía con un proveedor que me desagradaba profundamente, pero era inevitable. Afortunadamente, estaba programada para primera hora, así que el resto del día debería ser soportable. Aunque no odiaba mi trabajo, se había vuelto monótono y anhelaba un cambio. Si nada cambiaba pronto, estaba decidido a tomar cartas en el asunto. Estaba conversando con Essie, mi esposa de 19 años y el amor de mi vida. Técnicamente, su nombre era Contesa, pero todos la llamaban cariñosamente Essie. Se originó cuando su hermana menor no podía pronunciar correctamente su nombre completo, y Essie quedó. Nuestro hijo Philip se fue recientemente a la universidad, dejando nuestra casa vacía, una situación comúnmente denominada como nido vacío, aunque el razonamiento detrás de ese término me eludía. Después de todo, Essie y yo aún permanecíamos, y seguíamos siendo importantes, o al menos eso creía. Sin embargo, ¿quién comprendía realmente las peculiaridades de las expresiones coloquiales usadas cuando las palabras fallaban? Volviendo mi atención a mi reservada esposa, le pregunté, ¿tienes algún plan para hoy? Debería llegar a tiempo, y estaba pensando que tal vez podríamos cenar fuera esta noche. Te ahorraría tener que cocinar, y hace tiempo que no lo hacemos. Podría ser agradable, propuse la idea, esperando a media su rechazo habitual. Ella respondió, no, no tengo planes concretos, pero tal vez vaya de compras, explore algunas tiendas o algo similar. En cuanto a la cena, paso. Probablemente estaré demasiado cansada. Solo pediré algo para llevar, dijo sin mirarme a los ojos, probablemente sin haberlo hecho desde que entré en la habitación o inicié la conversación. Hacía ya bastante tiempo que no me prestaba atención, más del que podía recordar. Bueno, no esperaba que quisieras, pero pensé en preguntar. Lo de la comida para llevar está bien, realmente lo has dominado, le dije con sarcasmo. Aunque reconociendo la verdad sobre sus habilidades culinarias, me sentí seguro haciendo ese tipo de comentarios, sabiendo que no se molestaría en responder más que con una palabra o dos de desinterés. Y, como era de esperar, simplemente me lanzó una breve mirada antes de volver a su indiferencia, encajando perfectamente en el patrón establecido de nuestras interacciones. Uno que había estado en marcha mucho antes de hoy, mucho antes de que Phillips se fuera a la universidad, y ciertamente no relacionado con el síndrome del nido vacío que mi amigo, un terapeuta amateur, insistía que era la causa principal. Es y había cambiado mucho en un periodo relativamente corto, corto si se comparaba con nuestros 19 años de feliz matrimonio, precedidos por un año de noviazgo. Solíamos ser un equipo unido, compartiendo sueños y planes abiertamente. Sin embargo, hace aproximadamente un año, las cosas empezaron a cambiar, y con el tiempo, la transformación se volvió más pronunciada. La esie con la que me casé se estaba convirtiendo poco a poco en una desconocida en nuestro propio hogar, y la sensación de pérdida me estaba destrozando. El problema radicaba en su negación y su negativa a abordar la situación. Muchas cosas habían cambiado recientemente. Antes solía acompañar a Phil al gimnasio cuando él estaba, pero mencionó que había dejado de hacerlo varios meses antes de su partida. Aunque aún lucía en forma y tonificada, empezaba a ser evidente que estaba ganando peso alrededor de la cintura, con un ligero abultamiento en el abdomen. No era lo suficientemente significativo como para restarle atractivo, pero era un signo de cambio. Además, empezó a mostrarse irritable y sarcástica conmigo. Aunque no era algo notorio, nuestras conversaciones a menudo terminaban con ella lanzando pequeños comentarios sobre mis hábitos o mi horario de trabajo, insinuando que mis horas eran demasiado largas o que viajaba mucho, a pesar de que apenas hacía horas extras y no había viajado en siete meses. La esie que conocía habría hablado de cualquier problema antes de llegar a ese punto. Su actitud había cambiado drásticamente, afectando nuestras interacciones con los demás. A pesar de tener sólo 42 años, ella parecía más joven, mientras que yo, acercándome a los 49, hacía esfuerzos por mantenerme en forma para ella. Solíamos enorgullecernos de parecer más jóvenes de lo que éramos, especialmente cuando salíamos juntos, pero hacía casi un año que no salíamos, sin motivo aparente. Ella siempre se negaba a acompañarme, y dejé de preguntar hace meses. El tono sarcástico de sus comentarios sobre la cena de esta noche y su respuesta automática pasaron desapercibidos para ella, reflejando el estado actual de nuestra relación. Naturalmente, como hombre, no pude evitar notar que nuestra vida amorosa, que antes era vibrante, se había desvanecido hasta desaparecer. Solíamos tener una relación sexual activa y variada, satisfaciendo completamente los deseos del otro. Nos conocíamos bien, asegurándonos de satisfacer mutuamente nuestras necesidades. Pero todo cambió. A pesar de mis preguntas, ruegos y esfuerzos por entender por qué ya no deseaba intimidad, su respuesta era sólo un encogimiento de hombros, citando la menopausia y el cansancio constante. Se negaba a buscar ayuda y se irritaba cuando insistía en mi masculinidad. Opté por dejarlo pasar, esperando que el tiempo lo solucionara. Mientras me sentaba frente a mi esposa, estos pensamientos pesaban en mi mente. Terminé mi café, limpié mi taza y la dejé en el fregadero. Tomé mi maletín junto a la puerta, la miré, inmóvil en la mesa, y murmuré, te veo esta noche. No hubo respuesta. Salí por la puerta y me dirigí a mi coche, con el peso del mundo sobre mis hombros. Cuanto había amado a esa mujer a lo largo de mi vida adulta. Cuanto había deseado envejecer junto a ella, cumpliendo todos los sueños y aspiraciones que compartimos en nuestra juventud, las aventuras que imaginábamos, los lugares que deseábamos explorar. No hacía ni un año que habíamos hablado de la posibilidad de mudarnos a Florida si conseguía el ascenso a vicepresidente regional. Seguía siendo una opción viable. Ella odiaba vivir en el Medio Oeste, donde los inviernos eran duros y los veranos carecían de calidez, el frío era su peor enemigo. A pesar de mi depresión persistente, entré en mi oficina y encendí las luces. Me senté detrás de mi escritorio, encendí la computadora y esperé. Me serví una taza de café de oficina, tomé una dona de la caja común y volví a revisar mi correo electrónico. Mientras mordía un trozo de dona empapado en café, abrí un mensaje de mi jefe, pidiéndome que visitara su oficina de inmediato. Sonreí con desdén ante la familiaridad de la convocatoria. TJ y yo compartíamos una larga historia, ambos comenzamos en Adman's Manufacturing casi al mismo tiempo. Ahora él ocupaba el puesto de vicepresidente senior de diseño e implementación, mientras que yo servía como gerente senior en investigación y diseño. Después de terminar la dona, me limpié la cara y caminé por el pasillo hacia su oficina de esquina. En el camino, saludé a Org Malone, mi amigo cercano y confidente. Al pasar por su escritorio, intercambiamos un breve saludo y prometimos ponernos al día más tarde, y luego continué hacia la oficina de TJ. Al detenerme para charlar con Moren, su secretaria, me indicó que entrara directamente, me estaba esperando. Poco sabía yo que esa reunión alteraría el curso de mi vida, para bien y para mal. Me anunció que había sido ascendido a vicepresidente de diseño para la región sureste. Pronto me trasladaría a Miami. Una vez que delegara mis responsabilidades y cerrara los proyectos en curso, la mudanza podría completarse en menos de un mes. Finalmente había alcanzado el codiciado puesto que tanto había deseado. Esie y yo podríamos asentarnos en Miami, disfrutando de las comodidades de una casa agradable, tal vez una cerca de la playa con un amarre para un velero espacioso, quizá incluso motorizado. Después de informar a Org, coordinar con mi segundo al mando y delinear el estado de los proyectos en curso para cerrarlos o traspasarlos, me di cuenta de que era muy tarde para almorzar. Enviando a todos a comer, tomé un momento para llamar a casa, ansioso por compartir la noticia con Esie. Sin embargo, tras marcar su número, solo me respondió su contestador automático. Opté por no dejar un mensaje y probé con su celular, pero también fue directo al buzón de voz. Asumiendo que estaba con Jen, como había mencionado, decidí irme a casa temprano, con la intención de persuadirla para que me acompañara a una cena de celebración. Sin duda, esta ocasión merecía una comida especial. De camino, me detuve en la floristería para comprar dos docenas de rosas de tallo largo en su color favorito, rosa, junto con una caja grande de chocolates con nueces, también su elección preferida. Hice que imprimieran en la tarjeta el mensaje, finalmente aseguramos la transferencia a nuestro lugar soñado. Te amo, Jeff. Con una canción en los labios y una sonrisa tonta en el rostro, conduje hacia casa sintiéndome estático, como si estuviera en las nubes. Por fin, nuestros sueños se estaban haciendo realidad. Nos esperaba un nuevo comienzo y una nueva vida en Miami. Esie volvería a ser la persona animada que solía ser, y podríamos embarcarnos juntos en este viaje. Volveríamos a ser un equipo, como en los viejos tiempos, antes de que las cosas comenzaran a cambiar con ella. Aparté ese pensamiento, hoy marcaba un nuevo comienzo. Nada se interpondría en nuestro camino ahora. Al entrar en el camino de entrada mucho más rápido de lo habitual, casi choqué contra la puerta del garaje. Necesitaba calmarme, la felicidad me abrumaba. Todo estaba encajando perfectamente. Eso me recordó recoger las rosas del asiento trasero, junto con los chocolates y la tarjeta, antes de entrar. Entré en la casa, dejando las llaves antes de llevar las flores y los chocolates a la sala de estar, con la intención de sorprender a Esie a su regreso. Al acercarme al sofá donde planeaba colocar los regalos, me quedé paralizado, sorprendido por la escena que se desarrollaba ante mí. Esie estaba sentada en el sofá con Bill Parker, nuestro vecino y antiguo amigo, en una posición indudablemente íntima. Mi mente corría mientras absorbía cada detalle, su apariencia desaliñada y la obvia cercanía entre ellos. Era dolorosamente claro que esto no era un accidente ni una primera vez. Durante unos momentos, me quedé allí en estado de incredulidad, mis emociones cambiando rápidamente de confusión a una profunda ira. Me sentía traicionado, reemplazado, y a medida que el peso de la situación se hacía más evidente, una parte de mí quería estallar en rabia. Pero esa no era mi naturaleza. Poco a poco, mi impulso inicial de responder físicamente dio paso a una decisión más clara y deliberada. Todavía sosteniendo las flores, los chocolates y la tarjeta, entré en la habitación, rodeando el sofá hasta quedar justo frente a ellos. Parker, sorprendido, se volvió hacia mí con un simple O, mientras que la expresión de Esie pasaba rápidamente de la sorpresa al pánico. Los ojos de Esie se abrieron de golpe, encontrándose con los míos con una mezcla de alarma y reconocimiento. El deseo en su mirada se desvaneció, reemplazado por unos ojos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Movió la cabeza vigorosamente, repitiendo no, no, no en un mantra de pánico. Al darse cuenta de su situación, trató de empujar a Bill mientras él intentaba retirarse, lo que resultó en que acabara sentado torpemente en el suelo frente a mí, casi cayendo sobre mis zapatos. Mientras me miraba, con lágrimas llenándole los ojos y sus labios temblando de vergüenza, luchaba por ajustar su falda y abrocharse la blusa, una tarea difícil con ambas manos ocupadas. La observé, con el asco evidente en mi rostro. Sin embargo, cuando volvió a encontrarse con mi mirada e intentó hablar, el asco dio paso al dolor de ver cómo mi mundo se desmoronaba. Experimenté traición, pérdida, ira y, finalmente, dolor. Me di cuenta de que todo había terminado, la había perdido irreversiblemente, sin posibilidad de reconciliación. Decidí terminar con todo en ese momento. Tomé las dos docenas de rosas de tallo largo de su jarrón y las arrojé contra ella, observando cómo la golpeaban en la cara antes de caer sobre el sofá y el suelo. El jarrón lo siguió, estrellándose contra la pared detrás de ella. Luego vacié la caja de chocolates en el suelo y arrojé la tarjeta al borde del sofá. Ahora entiendo por qué siempre estás demasiado cansada para cenar conmigo o hacer el amor. Está claro para mí ahora, me volví hacia Bill Parker, que luchaba por subirse los pantalones y ponerse los zapatos. Esperé hasta que se enderezó y entonces desaté toda la ira que había estado sintiendo, golpeándolo directamente en la cara. Sentí una oscura satisfacción al ver cómo la sangre brotaba de su boca y caía una vez más al suelo. Mientras luchaba por levantarse, le dirigí unas palabras directamente, no sé cómo piensas explicar esto a tu esposa cuando le informe de tus aventuras de la tarde con mi futura exesposa, pero será mejor que estés listo para explicarlo. Ahora, sal de mi casa antes de que te saque yo mismo. No dije nada más, pero subí las escaleras para buscar una maleta y comenzar a empacar. Aunque aún me consumía la ira, ésta se desvanecía gradualmente, reemplazada por un dolor profundo y desgarrador. La ruptura de todas mis creencias se volvió casi insoportable, el ascenso desde la euforia por mi promoción, seguido de la caída en la más profunda depresión de mi vida, hizo que mis piernas temblaran. Casi desempaquetando, la intensidad se volvió abrumadora, deteniéndome abruptamente, colapsando de rodillas en el suelo del dormitorio. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi madre, dejando que las emociones fluyeran. Me di cuenta de que poco podía hacer para contenerlas. Esperé a que se disiparan, dejándome vacío. Sentí su abrazo, sosteniéndome con fuerza, con su mejilla contra mi cabeza, murmurando disculpas como si fuera un bebé. Lo siento mucho, Jeff. Lo siento mucho, sus palabras cesaron momentáneamente mis lágrimas, reavivando mi ira indetenida. Tragando con dificultad, dejé que la furia aumentara hasta brillar intensamente una vez más. Quítame tus viles manos de encima. Aléjate de mí. Tu olor a sexo me enferma. Me puse de pie, mis piernas aún temblando pero ganando fuerza, y cerré la maleta. Mirando alrededor, vi a ese de rodillas, con el rostro retorcido en shock, las lágrimas fluyendo. A pesar de su llanto, no le presté atención, dirigiéndome al baño. Saqué mi neceser de afeitado que contenía mi rasuradora, cepillo de dientes y varios artículos esenciales de viaje, arrojándolos a una bolsa de plástico. Regresé a agarrar mi maleta, ignorando a ese bloqueando la entrada. Lancé la bolsa y la maleta por las escaleras sin pensarlo dos veces. Regresé adentro, recogí rápidamente algunos objetos de mi mesa de noche antes de bajar las escaleras para recuperar mis pertenencias. Cuando salí por la puerta, la evasión, la evasión, el desprecio por mis necesidades y la total falta de respeto que había soportado habían cesado. Miami me llamaba y emprendía este viaje solo. Cuando me fui, dejé un sobre para la esposa de Bill, Joyce, quien necesita saber la verdad sobre su esposo, y creo que hice lo correcto. Después de conseguir un nuevo trabajo, un nuevo lugar al que llamar hogar y la libertad de pasar el resto de mi vida con alguien que me aprecie por quien soy, decidí dejar el pasado atrás sin mirar hacia atrás. Desde hace un tiempo, he estado experimentando sentimientos de depresión y ansiedad. Una parte de ello proviene de saber que Philip pronto se irá a la universidad, dejándome sola la mayor parte del día. Otra parte surge de entrar en esa fase en la vida de una mujer que precede a la menopausia, donde comienzan a surgir dudas sobre la juventud, la belleza y la vitalidad. Mi mundo ha girado en torno a Jeff, Philip, nuestro hogar y asegurar su comodidad y seguridad durante tanto tiempo que la idea de perderlo todo me llena de pavor. Sobre todo, me he estado sintiendo inexplicablemente extraña últimamente, una sensación que no puedo identificar, algo que no podría articularle a un médico. Es sólo una sensación general de que algo no está bien. Me siento desconectada de mí misma, y eso comienza a preocuparme. He sido reacia a confesarle a Jeff sobre esto porque sé que querrá intervenir y encontrar una solución. Siendo hombre, tiende a abordar los problemas con una mentalidad de arreglarlo. Pero no quiero que se arregle nada. Sólo quiero que me dejen sola para atender mis propias necesidades. No hay nada que necesite ser arreglado, sólo necesito espacio para navegar esto por mi cuenta. Él había discutido anteriormente conmigo mi renuencia a socializar o participar en actividades, así como el declive de nuestra relación íntima, en la que actualmente tengo poco o ningún interés. Aunque no podía señalar por qué, solía disfrutar de la intimidad con mi esposo, y no había razón aparente para este cambio. Simplemente carecía de la energía para involucrarme en ello ahora, pero creía que esto cambiaría eventualmente, el tiempo sanaría y volvería a mi estado anterior. Sólo necesitaba tiempo. A pesar de su incredulidad, era consciente de lo terrible que lo estaba descuidando. Hizo esfuerzos por pasar tiempo juntos, sugiriendo cenas, salidas o actividades, pero ninguna de sus sugerencias despertaba ningún interés en mí. Con el tiempo, me cansé de sus intentos y comencé a responder con hostilidad, diciendo cosas hirientes de las que luego me arrepentía pero nunca me disculpaba. Poco a poco, comencé a desmarcarme, ignorando las súplicas de mi esposo y a menudo descuidando a mi hijo también. A medida que pasaba el tiempo, la situación se deterioraba aún más, pero para entonces, ya era demasiado tarde para revertirlo. Al principio, no era consciente de ello, pero el comienzo de mi dequive había comenzado. Comencé a descuidar mis sesiones de gimnasio con Philip, ya que dudaba que continuaría una vez que él se marchara. La verdad es que no disfrutaba mucho de ello, pero a Philip le encantaba cómo lo hacía sentir y deseaba lo mismo para mí. A pesar de apreciar su entusiasmo, nunca lo abracé completamente como él lo hizo. Gradualmente, comencé a saltar más y más sesiones. Sin embargo, fue mera coincidencia que los eventos se desarrollaran justo después de que decidí dejarlo. Aunque perdí interés en hacer ejercicio con mi hijo, encontré consuelo en la atención de otros hombres en el gimnasio. Sin embargo, no fue por ninguna razón más allá de elevar mi autoestima. Su importancia para mí no iba más allá de eso, particularmente no en un sentido romántico. Ni siquiera estaba sexualmente atraída a mi esposo, así que la probabilidad de sentirme excitada por alguien más, especialmente un extraño, era escasa. Permanecí desinteresada hasta que Bill Parker comenzó a frecuentar el gimnasio más a menudo. Bill, nuestro vecino de al lado, vivía con su esposa Joyce, quien era una reclusa que rozaba la agorafobia. Al principio, solo salía cuando era absolutamente necesario, asistiendo ocasionalmente a fiestas, pero prefiriendo organizar reuniones en casa. A pesar de las invitaciones de otros, declinaba sin ofrecer excusas. Bill intentó persuadirla para que buscara tratamiento, pero ella se negó a salir de casa, apenas interactuando con alguien más allá de las conversaciones telefónicas, que rápidamente dejó de lado. En consecuencia, se volvió cada vez más confinada a casa. Como muchos de sus amigos, dejé de visitar a Joyce, sintiéndome agobiada por sus problemas y incómoda en su presencia. ¿Era realmente una buena amiga después de todo? Bill, que era una década o más mayor que yo, poseía una pequeña ferretería en nuestro pueblo. Sin embargo, cuando Joyce cayó enferma y comenzó a quedarse en casa, tomó la decisión de vender su tienda para estar cerca de ella. Habiendo compartido más de treinta años con ella, sentía que era su obligación apoyarla. A pesar de sus esfuerzos, su condición empeoró y, eventualmente, rara vez salía de casa excepto para citas médicas o emergencias. Con el tiempo, dejó de salir por completo. Durante nuestras pausas en el gimnasio, Bill y yo comenzamos a conversar y obtuve información sobre su situación y la de Joyce. Aunque expresé mi pesar por no visitar a Joyce más a menudo, Bill simplemente sintió incomprensión mientras compartía su historia. No pude evitar sentir empatía por él al ver la tristeza que lo pesaba. Aunque deseaba ayudarlo, lo único que podía ofrecer era un oído atento. Mi simpatía por él creció a medida que hablaba, pero me sentí impotente para alterar sus circunstancias. Encontré a Bill como una persona atractiva y, al observarlo más de cerca, noté que tenía una figura bien proporcionada con un abdomen tonificado. Debo admitir que no pude evitar notar cómo sus ajustados pantalones cortos de gimnasio destacaban su forma. Particularmente intrigante era cómo esto se volvía más evidente durante nuestras conversaciones. Despertó pensamientos que habían estado ausentes por un tiempo. Sin embargo, esos pensamientos se desvanecieron cuando Bill no estuvo a la vista. Las noches con mi esposo no parecían reavivarlos, solo surgían cuando me encontraba con Bill de nuevo en el gimnasio. Esto me llevó a reflexionar. Durante nuestro siguiente encuentro, mientras observaba el entrenamiento de Phil, reuní el valor para preguntarle a Bill sobre su relación con Joyce. Al principio, pareció incómodo, pero eventualmente confió en mí que su vida romántica había disminuido. Joyce parecía desinteresada y había crecido distante, y él sentía la obligación de permanecer a su lado debido a sus problemas de salud y a su historia juntos. Esa noche en casa, tomé una decisión. Me di cuenta de que podía ayudar a Bill mientras también atendía mis propias necesidades emocionales. Me quedó claro que si Bill podía reavivar sentimientos en mí, y si él estaba luchando en su matrimonio, tal vez podríamos apoyarnos mutuamente. Mi plan era conectarme con Bill de una manera que satisfaciera nuestras necesidades. Dado que encontraba poca intimidad con mi esposo y Bill se sentía igualmente distante de Joyce, parecía ser una solución práctica a nuestros dilemas. En ese momento de mi vida, no veía mis acciones como una traición a mi esposo. Simplemente me sentía insatisfecha en mi matrimonio, y Bill parecía estar en una situación similar. Creía que al involucrarme en este arreglo, podría reavivar mis propios deseos, lo que podría beneficiar potencialmente mi matrimonio. ¿No sería eso ventajoso para Jade? Bill podría encontrar consuelo en nuestra compañía, y anticipaba que también encontraría satisfacción. Parecía un acuerdo mutuamente beneficioso. Con esa realización, tomé mi decisión. Al día siguiente, fui al gimnasio con Phillip y, para mi sorpresa, Bill ya estaba allí. Lo observé mientras ejercitaba, admirando cómo su cuerpo brillaba con el sudor. Sentí un anhelo de conectar con él, despertando sentimientos que no había experimentado en mucho tiempo. Solo verlo fue emocionante, reafirmó mi elección. Después de su entrenamiento, hablé con Bill y compartí mis pensamientos. Él escuchó con genuino interés, sonriendo ampliamente e incluso sonrojándose. Admitió que había estado considerando un acercamiento durante un tiempo, pero dudaba, temiendo que pudiera poner en peligro nuestra amistad. Aunque tenía reserva sobre seguir esto a espaldas de Jade, le expliqué nuestra falta de intimidad, lo que pareció entender. En verdad, Bill habría aceptado cualquier oportunidad de conectarse conmigo. Reconocí que Bill tenía una presencia fuerte. Organizamos nuestra primera reunión en mi casa. Bill planeaba hacerle saber a Joyce que necesitaba salir un momento y luego venir de manera discreta cuando fuera seguro. Con Jeff en el trabajo y Phillip de viaje, tendría la casa para mí esa mañana. Esperé en la cocina, observando el patio trasero hasta que lo vi llegar. Cerró la puerta rápidamente y se apresuró hacia la puerta trasera, que abrí para él. No fue hasta que se detuvo y se dio la vuelta que notó que sólo llevaba una bata. Con una sonrisa, me quedé allí mientras él recuperaba el aliento, luego desaté la cinta de la bata, dejándola caer abierta. Me había preparado bien para ese día. Dejó escapar un pequeño suspiro al mirar hacia mí. Sentí un cosquilleo por su admiración, así que me quité la bata, dejándola caer al suelo. Estando allí, sentí una oleada de confianza mientras él me miraba. Era mi vecino y amigo de Jeff, pero en ese momento, había una fuerte conexión entre nosotros. Sin esperar mucho, se acercó, me atrajó hacia él y me besó suavemente. Su calidez encendió la emoción dentro de mí. Me quedé momentáneamente atónita, dudando de mi decisión por primera vez. Pero esas dudas se desvanecieron rápidamente. Disfruté de esta nueva conexión, sintiéndome viva nuevamente. Para cuando recuperé la compostura, Bill también se había despojado de su ropa. Me guió hacia el mostrador, levantándome con facilidad y sosteniéndome. Compartimos un momento de pura alegría, completamente absortos en la experiencia. Cuando me volvió a poner suavemente de pie, sentí una sensación de satisfacción invadirme. Después de darme un momento para refrescarme, volví a encontrar a Bill ya vestido y sentado a la mesa, mirándome con una mezcla de admiración y cansancio. Sonreí, caminé hacia él para darle un suave beso en la mejilla y me senté frente a él. Gracias, Bill. Fue más de lo que esperaba. Realmente lo disfruté y espero que esto sea solo el comienzo de algo especial entre nosotros. No, gracias a ti, Esie. Nunca anticipé esto. Nunca había sentido una conexión tan fuerte. Eres increíble y estoy de acuerdo en que debemos explorar esto más. ¿Podríamos vernos de nuevo mañana a la misma hora? Creo que podría funcionar. Bill estará en la escuela y la próxima vez podríamos estar más cómodos en un entorno diferente. Creo que tendríamos más tiempo para disfrutar de la compañía del otro. Eso marcó el comienzo de nuestra relación, que floreció casi a diario hasta el final del periodo escolar. Después, nos volvimos más cautelosos, encontrándonos una o dos veces a la semana, a veces incluso menos. A pesar de ello, Bill fue un compañero maravilloso y atesoré nuestros momentos juntos. El desafío surgió cuando ninguna de mis experiencias con Bill se tradujo en mi relación con mi esposo. Me sentí menos inclinada a ser íntima con Jeff, justificando mis acciones en mi mente. Aunque reconocía mis sentimientos complicados, era reacia a cambiar. Me sentí atrapada entre mi conexión con Bill y mi matrimonio con Jeff. De hecho, me sentí resentida hacia Jeff por su incapacidad para conectarse conmigo de la misma manera que lo hacía Bill. Estaba segura de que no amaba a Bill, y la idea de compartir mi vida con él nunca cruzó por mi mente. Sin embargo, mis sentimientos por Jeff me sorprendieron, una realización que llegó demasiado tarde. A pesar de esto, me aferré a la certeza de que tenía el amor de Jeff en el que apoyarme, lo que me brindó una sensación de seguridad. Es curioso como nunca cuestioné ese aspecto. La idea de perder a mi esposo ni siquiera se registró como una preocupación. A medida que el verano llegaba a su fin, Phillip se fue a la universidad mientras Jeff continuaba con su rutina laboral, lo que me permitió a Bill y a mí más oportunidades de encontrarnos en privado. A pesar del deterioro gradual de mi relación con Bill, seguimos viéndonos tan a menudo como fue posible. Disfrutaba especialmente de la forma en que me hacía sentir valorada, permitiéndome a menudo continuar con él durante tanto tiempo como quisiera. Parecía complacido de brindarme alegría, y yo fui cómplice de eso. Eso era exactamente lo que estábamos haciendo cuando Jeff entró inesperadamente y nos sorprendió. Al mirar hacia atrás, puedo imaginarlo tan claramente como si hubiera sucedido hace sólo una hora. Estaba sentada en el sofá de la sala, sintiéndome vulnerable, mientras Bill estaba cerca de mí, sonriendo. Justo cuando comenzaba a sentir un torrente de emociones, Bill de repente se apartó. Cuando abrí los ojos, no me encontré con cariño, sino con la mirada de mi esposo Jeff, quien estaba allí, atónito. Ciertos momentos de ese encuentro permanecen vívidos en mi memoria. La primera mirada en sus ojos reveló una mezcla de dolor y confusión. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, vi una transformación en él. Gradualmente, su ira inicial se convirtió en algo más profundo y desgarrador, un dolor entrelazado con tristeza. Este era un sentimiento que había encontrado antes con Jeff, pero esta vez se sentía más profundo. Ser testigo de su angustia, sabiendo que era la causa, trajo un dolor que era diferente a cualquier cosa que había sentido antes, incluso más que la pérdida de mis padres en un trágico accidente. Esa mirada inquietante permanecerá en mi memoria durante mucho tiempo. Sin embargo, tan angustiante como fue ese momento, no fue nada en comparación con lo que siguió. Bill se vistió rápidamente y salió de la casa, murmurando una disculpa rápida. Al verlo irse, me di cuenta de que por primera vez en casi un año, no sentía nada por él. Su destino ya no me importaba. Mientras subía las escaleras para encontrar a Jeff, no podía comprender completamente la gravedad de la situación o cuán drásticamente cambiaría mi vida. Todo lo que sabía era que necesitaba enfrentar a mi esposo y tratar de explicarle. Cuando entré en el dormitorio, me quedé paralizada de incredulidad. Mi amado esposo, el hombre que adoraba, el que me proporcionaba un hogar cálido y amoroso para mí y nuestro hijo, estaba de rodillas en el suelo, con la cabeza entre las manos, las lágrimas corriendo por su rostro, con el corazón destrozado. En ese momento, sentí como si mi propio corazón hubiera dejado de latir. Todo lo que podía pensar era que deseaba ser llevada lejos para evitar ser testigo del dolor que le había causado. La realización de mis acciones me aplastó. Sin dudarlo, me acerqué a él, me arrodillé detrás de él y lo abracé. Lo sostuve con fuerza, murmurando palabras de consuelo de que todo eventualmente estaría bien. Necesitaba que escuchara mi disculpa, que entendiera mi arrepentimiento. Lo siento mucho, Jeff. Lo siento mucho, repetí, esperando que pudiera sentir mi sinceridad en medio de su dolor. Mi única intención era ofrecer consuelo, expresar mi amor por él como una esposa devota. Pero él me empujó, alejándose de mí como si mi presencia le causara dolor. Su ira era palpable, y sus palabras cortaron profundo, resonando en mis pensamientos mucho después. Por favor, déjame en paz. Dicen que tu vida pasa ante tus ojos cuando enfrentas una pérdida abrumadora. Quizás eso sea cierto, porque en ese momento, sentí que una parte de mí también moría. No toda mi vida, solo los fragmentos de alegría que compartí con Jeff, nuestra vida juntos, nuestro hogar, los momentos preciosos como familia, los sueños que teníamos para nuestro futuro, todo lo que valorábamos, todo lo que construimos juntos, desapareció ese día, y una parte de mí desapareció con ellos. Hoy me encuentro sentada en un modesto apartamento que alquilo mensualmente. Financiera podría permitirme algo más grandioso, ya que Jeff me dejó bien, pero no tengo el deseo de tales extravagancias. Delante de mí están los papeles finales del divorcio, que señalan el final permanente de mi matrimonio. Jeff ha seguido adelante con su vida. Ahora estamos en Miami, una ciudad que una vez soñamos juntos, aunque parece que ha pasado una eternidad hace solo un año. Encontré la nota que dejó el día que se marchó, cuyas palabras resonaban con el peso de mi pérdida. Era una nota simple, nuestro destino soñado. Te amo, Jeff. Mis sentimientos de indiferencia han regresado, momentáneamente calmados por mi traición a mi esposo y mis esfuerzos infructuosos por salvar nuestro matrimonio. Luché con fervor, pero la negativa de Jeff a entablar un diálogo o entender mis acciones obstaculizó cualquier progreso. Eventualmente, me di cuenta de que el porqué era irrelevante, especialmente para Jeff. ¿Qué podría decirle? Lo había traicionado repetidamente, incluso después de que mis esfuerzos por reavivar nuestro amor se desvanecieran. Era aceptable engañarme a mí misma, pero no podía engañarlo a él, no después de lo que había hecho. Al principio, nuestro hijo Philip estaba furioso conmigo, pero al final, me perdonó. Él representa mi única conexión con mi vida pasada, viviendo con un hombre que me adoraba y a quien amaba profundamente. La repentina desaparición de esa pasión sigue siendo un misterio para mí. A pesar de los innumerables intentos, no puedo entender por qué se desvaneció. Sin embargo, parece inútil reflexionar sobre esto ahora porque es demasiado tarde para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Mi existencia actual refleja el vacío que ha reinado desde la partida de Jeff. Permanezco inmóvil, absorta en pensamiento sobre mi pérdida. Bill, a quien solía ver con regularidad, ha desaparecido de mi vida, no sólo porque no tengo deseo de reunirme con él, sino también porque su propia vida ha tomado un rumbo diferente. Me quedo sola con mis recuerdos. A menudo recuerdo el estado de ánimo que tenía cuando comencé mi relación con Bill. En ese momento, mis motivos parecían sencillos y atractivos. Imaginé los beneficios potenciales, pesé los pros y los contras, pero nunca pensé en las consecuencias de mis acciones. La posibilidad de que las cosas pudieran salir mal nunca cruzó por mi mente. Me enfoqué únicamente en lo que podría ganar, sin prestar atención a lo que podría perder. De hecho, las consecuencias son inevitables. Queridos oyentes, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.